Y se fueron las participantes del Willa on the Mouth Stays, edición 2023. Retrasa Moody Woman, se ha quedado en la última posición. Viene por fuera la favorita Headland a buscar la punta. Por dentro se le coloca Dream Shazard. En la tercera posición lo hace Apple Picker. Para el cuarto puesto, Anguittender. Quinta, se ha quedado Worst Behavior. Y se ha quedado en la última posición, la número 2, Moody Woman. 22-3 es el parcial para el primer cuarto de milla. Dream Shazard está en punta en el Willa on the Mouth Stays, edición 2023. En pareja por fuera nuevamente Headland. En el tercer puesto, bien colocada Apple Picker. Para el cuarto lugar, avanza Moody Woman. Se queda en el quinto, Anguittender. Y sigue en la última posición, la número 4, Worst Behavior. Sigue la fuerte lucha por la primera posición por fuera. Headland está tomando la punta en 46-3 para la media milla. Cuando ingresan a la recta decisiva en el Willa on the Mouth Stays, edición 2023. Casi se cae Apple Picker. Está tomando y sacando ventaja en punta, la número 5, Headland. Se queda en el segundo Dream Shazard. Para el tercero, Apple Picker, la número 5, Headland. Con Ángel Cruz para George Weaver. Está liquidando el Willa on the Mouth Stays 2023. El segundo lugar es para Apple Picker. En el tercer puesto, arribó Dream Shazard. Cuarta, Moody Woman. En la quinta posición, muy apareadas. Worst Behavior, The I'm Getting Dirt. No, 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 no.